Música 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 Y enamorada como querés, de tu hermosura y de tu mirada Las lloran por tan bonito, suerte que no nos te salvas Y aunque nosotros vertecemos, el amor no se mata Amor en cuatro paredes, no tienes que saberlo No sé ya que tú me quieres, porque estoy muriendo Y aunque pasé lo que pasa, yo quiero que no me hagas esa tensión